¿Por qué quería verte, el gobernador? Creímos que la trampa que mencionó nuestro padre había funcionado. Tranquilos, no se preocupen. El gobernador me dijo que fuera paciente y además me avisó que el trigo que pedimos ya está listo para que lo llevemos. Podemos descansar esta noche y llevarlo a la puerta de Siria mañana temprano. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. ¿Acaso hay otra cosa que debió decirme? Mi señor, debo mantener a mi hermano Benjamín a mi lado, para que mis diez hermanos penen y además, para que mi padre nos sacrifique a ambos. Muéstrame cómo mantenerlo aquí. El cinturón del profeta Isaac se ha perdido. Es ese que siempre coloco en la cintura de José. ¿Alguien de aquí ha visto ese cinturón? Tal vez José lo escondió en alguna parte antes de venir. Yo creo que el niño José se lo llevó, porque le gustaba ese cinturón. ¿Quieres decir que lo ha robado? Aquí está el cinturón. Gente de Canaán, ustedes son testigos de que he atrapado al ladrón. Bien, ya lo encontraste. El cinturón está ahí. Tómalo y vete. No es tan simple, hermano. ¿Acaso ya olvidaste la ley de la gente de Canaán? Todos saben que según las costumbres y según las tradiciones de los cananitas, aquel que encuentre al ladrón de sus posesiones puede tomarlo como esclavo durante cuatro años. ¿Ya encontraste una solución posible? ¡Guardia! ¿Sí, Su Excelencia? Trae a Malik y a Memisabu, por favor. Enseguida, señor. Aquí está la gente de Israel. ¿Están listos? Sí, ya podemos irnos ahora. ¿Cómo estuvieron viendo este tiempo? ¿Cómo estás? Es una larga historia. Les contaremos en el camino. ¡Vámonos! ¡Vámonos! José dijo que me mantendría aquí. ¿Qué ha pasado? Mi caravana ya se va. ¡Vámonos! 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 No, no, no. No, no, no. ¡Alto! Gente de Canaán, deténganse. ¡Alto! 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 ¿De qué se trata? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué pasa esto? ¡Por Dios Todopoderoso! ¡Ustedes saben que no somos ladrones! ¡Nosotros no hemos venido aquí a robar! No sabemos de qué se trata esto, ni de qué han planeado para nosotros. No acusamos sin razones. ¿Y si encontramos la copa entre ustedes? ¿Cuál será el castigo? No conocemos la ley de Egipto. El gobernador de Egipto los respeta. Se los tratará según sus propias leyes. Si los cananitas encontramos a un ladrón, lo esclavizamos durante cuatro largos años. Bien. Comiencen. Comiencen por mis sacos. Les pido por favor que lo hagan. Les pido por favor que lo hagan. Les pido por favor que lo hagan. Es una vergüenza. No pueden hacernos esto. Es un ultraje. No tienen por qué hacer esto. Por favor. Esperen. La copa no puede estar en los sacos de Benjamín. Ese rostro inocente no es el de un ladrón. No se compadezca. Revíselo adelante. Revísalo.